Hola amigos y chicas, yo soy SoldadoSharingan y les traigo un nuevo video Que les puedo decir, ya es el décimo octavo intento de grabar esta serie Siempre, siempre, siempre la cago, termino por cagarla Es tristísimo, sinceramente, estoy cansado Otra vez, no había configurado bien el micrófono, no se grabó, pim pam No estaba conectada la cámara para el 2.0, también lo perdí He perdido todo, 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 todo lo que tenía De a poquito Ya hemos grabado, supuestamente, 4 videos con los muchachos Los canales de los chicos van a estar en la descripción Esto es una serie en donde voy a estar con Axel Gamer, con Shooter, con Nightful, con Cutla Eh, Facundo Eh, bueno, un montón de, un montón de youtubers que hace poquito he conocido Que son todos chicos de acá, de Mendoza Y no, o sea No los conocía antes, aquí está Shooter Shooter vivirá conmigo, igual que Nightful Aquí dejo, miren bien Mira de Nightful, Shining Gun, que se yo, y Shooter ¿Eh? Entonces, eh, lo que sea Shooter y... Y Nightful vivirían con nosotros Y ahora podríamos... Eh, que se yo, eh... Tener algunas cosillas que nunca hemos tenido, por ejemplo Ah, un de lobo No sé cómo consiguió esto Shooter, pero bueno, tenemos un lobito aquí Nos ha regalado un lobo Hemos de decir que cada uno ha estado haciendo cosillas diferentes Totalmente locas y... Aún no he revisado todo lo que han hecho los muchachos Eh... Se han hecho como una, una pequeña mina aquí Y suelto... Oh... Qué loco esto Esto está leyendo, está leyendo Es algo loco Eh, Nightful se está construyendo su casa allá arriba Yo he construido esta... Este pequeño fuertecito En donde tenemos una sala de hornos Sala de hornos Y aquí, una sala de cofres Estos cofres los he estado organizando Me debo haber tardado en torno a media hora Miren, cañas, oro Tierra Tierra, diorita Andesita Hornos, piedra Eh... De todo un poco Shooter creo que no sabe que esté grabando Eh... Lo vamos a llamar por Sky Espérame un segundo ¿Tú quieres que te dé un premio? Eh... Porque... Ya me diste aquí Jajaja Gracias Gracias por el premio ¿Y eso? ¿Y eso? Spawn de lobo, dice ¿De dónde lo ha sacado? No tengo ni puta idea Lo encontré tirado ¡Muy mío! Es más, sale... Sale en mi video, eh Esta vez sí lo estoy grabando Y sale el micrófono No te preocupes Y ahora que vengo yo No sale el mío, ¿no? Claro Eh... No, no, se supone que el... El volumen del sistema siempre se ha grabado Siempre se ha estado... Grabando lo que es Skype Y el volumen del video Del juego Pero... Hasta ahora nunca se... Nunca sale mi voz No sé por qué O sea, sabe que son mis videos Y no sale mi voz Jajaja Sí, la verdad Hermoso Uh... Se me... Oye, he dicho que se me estaba acoso Se te estaba... Se me está... ¿Hola? ¿Y así es como Shooter perdió... La llamada? No, no, no No, no, no Jajaja 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 Que... No, que se me estaba rompiendo los auriculares Ah Vale, se me han terminado de romper A la mía, no Y este... Tengo otros, pero anda al micro de los auriculares, por suerte Bueno, con el micro ¿Sabes lo que estoy sufri... ¿Sabes lo que estoy sufriendo con estos auriculares? O sea, pues... Me imagino... Sí, 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 me imagino totalmente Sí... Porque yo, por ejemplo... Me encuentro una espaya... Yo, por ejemplo... Yo, por ejemplo... Tuvo una... Una etapa en donde tuve que usar tres auriculares diferentes Jajaja ¿Ya ninguno? Que me acabo de encontrar una espaya... Una espaya de diamante tirada? WTF? Espera... Espera que... Espera que... Fijate el nombre No, la espada de diamante me dice Madre mía, que me la encontró aquí Madre mía, yo tengo mi spawn de lobo aquí Madre mía Y aquí está el Nowy, eh Madre mía Es que yo creo que el Nowy nos está dando regalos Eh... ¿Las ovejas dónde están? Sharingan Madre mía Madre mía Que están spawniando otra vez la oveja Pero aquí está tu lobo que se la está matando No, porque... Yo no he invocado ningún lobo todavía Debe haber venido un moderador a ver qué estábamos haciendo Y... No sé, pero acá... Pero no había ninguna oveja y aparecieron todas otra vez, eh Claro Deben... Deben estar haciendo algo bastante raro los moderadores Sí, la verdad Madre mía, eh Uy, el pollo ¿Pollos? ¡Pollos! 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 ¿Qué casa extraña que estaba diciendo ahí? Al fondo ahí arriba ¿Qué está haciendo ahí? Supuestamente su casa, su habitación No hay... No hay... No hay... Se está todo distalado Esto supuestamente era... Madre mía, eh ¿Vamos a entrar? A ver que no... ¿Qué secretos nos encontramos? No es que no tiene ningún secreto, eso Es una habitación, así, sí No hay... No hay... No hay... No hay nada acá abajo Madre mía, que tiene diamante ¿Me ahogó? ¿Me ahogó? ¿Me ahogó? Yo digo... Y este... ¿Y este por qué se está sacando vida? Y se estaba muriendo, ahí Yo otra vez que... Me gusta sacarme vida a mí mismo Es un deporte Gracias, gracias ¡Corre, corre! Yo te defiendo ¿Esa es mi espada de diamante? ¡Corre! No, está la mía La tu... No la tengo Hay que buscar Madre mía Que vaya... Allá abajo Ay, que me bugeo La ha visto Clearlack pasaran 3 segundos No, no, no Ya está Sube, sube Ya nigan que Tiene mala experiencia con el agua ¡Eh! Si es la primera vez que me ahogo ¡Maldito! Ahí te doy las cosas Quédate ahí El otro que se ahogó fue en iPhone Sí, toma Un montón de veces, ¿eh? Toma esto Toma esto Toma madera No entiendo esto del spawn de lobo Pero yo me lo quedo Tú me lo quedas tirado Tú lo que te guste te lo quedas Ajá Y si quieres algo, tú dímelo Me voy a buscar pollo frito ¿Tú que no es pollo? Han aparecido todas las ovejas Bueno, no todas Pero un montón de ovejas aparecieron Sí, de vuelta Hay una abajo Una acá afuera Sentrá que morí Acá y atrás Lo que está afuera Tiene que morir ¿La metemos con Snowy? Bueno Venga, venga Ya veo que la abeja se vuelve salvaje y lo mata Snowy Era una oveja lobo, ¿sabes? Mira, mirá Que lo metió con Snowy Se están mirando Este casco que tiene Protección contra el fuego Jajaja Joder Cuatro huevos y no sale el folio Cinco En otro capítulo En otro capítulo tenemos que ir todos a la mina, ¿eh? Sí Removida 119 entidades Cuidado Bolea a la abeja Joder Madre mía, que se acopó una chiquitita La voy a llevar con Snowy también Todo encerrado Mira, mira Si se ha metido sola Prácticamente Prácticamente Bueno Prácticamente Bueno Que buena suaveja que tenemos, ¿eh? En realidad no quería salir Tiene una vida ahí Tengo que acostumbrarme a cada vez que me desconecte de este servidor Dejan las cosas en los cofres Jajaja Tengo un pequeño percance con eso ¿Ustedes? No, no, que le di a la eile Carajo Tres corazones y medio me bajó Jajaja Y la nueva, la nueva era te da tras tras Eh, voy a reproducir ovejas La nueva, la nueva era dice que deberíamos usar escudos y Y deberíamos Y muchas cosas de eso Deberíamos usar hachas en vez de espadas para golpearnos, ¿sabes? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es esa realidad? No, nunca, nunca me puse a investigar Eh... Verás, las hachas tienen menos tiempo de cargado A la hora de... Ah, ¿qué? De hacer el golpe en la 1.9 Sí, el golpe se Sí, el golpe se Ah, y la fecagué Sí... Te entiendo Y... Y por eso hay que usar hachas Por eso es mejor utilizar hachas en el pvp Encima que las hachas tienen un punto solo menos de daño Claro O sea, una de diamantes es como una de oro Perfecto Muy bien Y también las hachas se rompe más rápido armadura Sí Entonces para pvp en la 1.9 es mucho mejor Sí En fin Es una espada de diamantes ¿Qué quiere que me haga un hacha? No... Eh... Vamos... Tendríamos que... Conseguirnos... No sé... Hierro ¿Vamos a minar? Se queda poquito hierro Yo voy a... Eh... Terminar con el tema este de aplanar esa zona que te dije Y apenas termine de aplanar voy a minar A ver Si quieres ir a minar tú mientras tanto Que no estás grabando Yo estoy seguro que no estás grabando Jejeje Mirar Sharingan es que me conocía Puedo incluirlo Tu estoy grabando con un youtuber madre mía, eh ¿Qué nivel? ¿Qué? ¿Cómo? El movimiento A mi mío Jajaja Venga Sí técnica Pero es que técnicamente vos también soy youtuber Porque subís videos a youtube Sí Me siento especial Voy a llorar en la esquina para sentirme más especial WTF Jajajajaja ¿Te he hecho una pala diamante? no 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 todo es que el diamante no lo pusieron en los cofres normales lo pusieron en los otros el tema es que es tan secreto que yo no lo conozco el tiburón el tiburón y me quedo aquí abajo de él bueno me imagino tantas cosas que no sé no no que te dieran una zanahoria madre mía pensé que era una zanahoria hubiéramos sido tan felices si una patata también es una zanahoria no sé no creo que la zanahoria es a otro nivel porque la zanahoria ha sido doméstica animales la patata si la patata alimenta pero la mítica es medio al pedo de la patata porque como alimento es tan triste tan pobre con una patata también yo soy tonto sabe porque tengo a mi hermana y arriba jugándolo en la tope para jugar a servidores más la que esto pero da igual aunque me veo un tiro no lo no lo la tope yo tengo un problema con el para mí es un juego que roba la vida de la de la gente porque les roba el alma porque hay gente que juega a lo y se clava y se juega todo un día y no les importa y no se dan cuenta de que pasaron un paso todo el día si en cambio en minecraft si te das cuenta de que está pasando tiempo o sea te sentí de llega un punto en donde de ese rayos que estoy haciendo con mi vida alguna vez sentiste eso por dios jugué tanto minecraft que ya veo píxeles en el mundo real que tengo tirones de fps de acero poder que hay música feas que ponen en el server hay música y luego lo que ponen en este server y si me siento pero rompo con la hay que sacar otra más venga yo me puedo aplicar la última capa que hay que sacar te imaginas encontré diamante aquí es que tu pequeño castillo va a tener su propia mina creo yo y seguro bueno para para mí la gente que me está viendo ahí en youtube yo le prometí a shooter que le vamos a hacer un castillito aquí para que tenga su propia casa y él quiere castillo no le importa otra cosa en la vida quiere castillo toma ya digan te presto mi pala te la presto porque yo voy un poquito la para jampi para darle la pala si la verdad me ha encontrado caro encontrado carbón pero tengo tirón fps cuando bajó los bloques si yo lo he visto el caro ya lo saco no hay mío no es hoy la música por dios eso es un maldito arte yo quiero grabar con mi ordenador ya quiero grabar con mi ordenador a 69 mil millones de fps qué ordenador tendrás una de escritorio doble núcleo mínimo si no sabes si no sabes no sabes con menos igual sería qué estás haciendo me pasé sí hola ya llegamos al nivel madre mía eh qué pendejo es que cuando usted cuando vos venís yo ya voy qué bueno vamos a ganar un poquito más su territorio porque se me hace que el territorio de nightfall es chiquito porque es en las alturas pero es creo que más cómodo que el tuyo en este momento para construir pero te puedes dar cuenta que nightfall puede construir para todos lados que quieras y yo voy a hacer esto yo voy a meter por ahí hasta cierto punto porque si hace hace demasiada sombra yo le voy a empezar a destruir cosas porque yo no quiero no quiero mobs que estén spawneando arriba de todo de todo porque él se le ocurre hacer una casa en el árbol sabes bueno o empezaría a poner antorchas por todos lados pero no me gusta el tema de que hayamos de día que nos estén atacando y cosas así este servidor está en dificultad normal no no difícil en difícil mira dale al escape de las opciones y sale difícil a ver wow tan difícil no hay mía por qué por qué preguntas por qué yo no soy del tipo de personas que sobreviven mucho en un difícil jajajaj۔ ajajaja jajjaf y la esté llevando bastante bien растente a decir verdad y tu has muerto menos veces que yo eh To su fallo de cargo del textura bastante extraño extraño porque porque había un cuadrado oscuro en el medio del agua así sí pero uno solo cuadrado era uno solo y se verá lo raro todos todos los océanos uno solo exacto entonces eso es para mí para mí para mí para mí para mí y es al creeper y toda la caña de azúcar acá sí como que hay un lado del maldito sí es un artista creeper ven ven que vengas se murió porque cerraron el server hoy un tiempo porque quisieron pendejo en su server y ya porque porque la gente pregunta ese tipo de cosas cuando no es tu server wey o sea no pero porque después dijeron porque lo abrieron ellos hacen lo que se les canta y ya y bueno el porque lo abrieron fue un moderador por lo menos este está preguntando a una persona cualquiera no yo le estoy preguntando a un staff pero no responde el hijo de puta no yo creo que ellos pueden hacer lo que se les canta sí pero tienen la buena voluntad de prestarnos su server para que podamos jugar es verdad muy mío yo me siento feliz con el simple hecho de que yo nos prestan su server sí a ver esto queda horrible ahí te dije que soy un poco perfeccionista no jajaja muy mía muy mía sharing a tope con todo si tengo un pequeño percance con estas cosas a ver vamos a ver que está haciendo el live por esto las escaleras de manis me trompillo no idiota no se puede entrar esto pero no se le hizo mal ya y ha privatizado los cofres que mala persona me voy me voy me voy venga ya estoy en su casa a ver que ha privatizado todo es que todos vamos a empezar a privatizar nuestras cosas dentro de poco si verán el tema es que él va un poquito más rápido que nosotros de grabar con otros youtubers tampoco es que nos podemos estar quejando no tiene derecho a ir más rápido porque es negro yo no soy racista y yo discrimino a todos los negros por igual y cuando en f5 ya porque no sé cuál es la necesidad pero es que es bonito jugar en f5 pero si estás grabando igual ahora mismo no está grabando mira que bien con lo que lo que no está estás parecen dos tetas en que no veo nada con el casco es que no me sé ni el puntero bueno pues yo voy a hacer el reto de skyward con f5 así que estoy practicando estoy practicando estoy practicando no lo puse yo estoy practicando no puedo no puedo madre mía que no puedo poner un bloque madre mía bueno te dejo practicar tranquilo no puedo venir a conseguir no no terminé no 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 vamos Бы Legacy ella 15 vendーノ a menos tenés que terminar de hacer esa línea ahora tenemos que bajarla por piedra tenemos un par de cosillas ahí para hacer y yo creo que nos quedamos sin material si la verdad nos hemos quedado sin material chincheto tú yo quiero peluche a ver es que esto es muy complicado la verdad con su mundo chiquito si estamos buenas son un éxito yo me acuerdo el primero de todos es muy buena los bienes siguiendo desde el primer mundo chiquito en serio sí sí son unos dioses ojo me parece que está esa línea que estás haciendo ya se va a pegar mucho con los árboles y vas a tener problemas para construir en esa línea igual yo creo que en esta es planada se te va a ver bastante bien sí 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 y si vamos a emis y se mira madre mía no quiere jugar conmigo pero tanto tiempo puede estar enojado ese chico no sé también si quieres te construyo todo en f5 es que siempre y quedamos por hoy me estúpido problema con la perfección déjame yo me entiendo y dejan esta grava que haces quieres ponerle tierra ahí con el f5 a donde sacó la grava sí 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 mira